Series de interés La liga sabatina de softball in Bursa confirmó para hoy el arranque oficial de la segunda ronda de Playoff FFs correspondiente a la campaña 2018 que lleva el nombre de José Luis Rodríguez. Son tres duelos a ganar dos de tres posibles cotejos clasificando los tres ganadores y un mejor perdedor. Los partidos darán inicio en punto de las seis de la tarde. La actividad, el equipo de tortillería Arao se enfrenta al conjunto de Yankees distribuidora Villegas B en el Estadio Agrónomo. En el Valdivia es el inicio del duelo entre JLR in Bursa y Uniformes Victoria. El duelo entre la vaquita de Dani Puros Compas y Yankees distribuidora Villegas B será en el Estadio 1 de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez. La escuadra de Yankees logró el boleto a la siguiente etapa eliminatoria de la campaña 2018 de la liga de softball in Bursa al vencer con Pizarra final de siete carreras por dos al equipo Exacen con picheos de José Valenzuela y revés de Cliserio Eras. La escuadra de JLR in Bursa se impuso 21 a 6 sobre Toros y con ello logró avanzar a la siguiente etapa eliminatoria apoyados en picheos de Rafael Fierro que se impuso a Damián Ruiz, Yankees Jr. Superó 8 a 1 y eliminó a Serranos Correpe con triunfo de Orioz y Zaguirre y revés de José Castro. Moisés López conectó un jonrón, al igual que Juana Benz y Eric Armenta, Manuel Cevales de 2 a 2, el equipo de Puros Compas la vaquita de Dani también logró el boleto tras eliminar a Control Panta Celulandia con una apretada victoria de tres carreras por dos para el serpentinero Juan Manuel Chaits. En esta nota, Liga Softball in Bursa a los Mochis. Liga Softball in Bursa